La principal razón por la cual tú dejas la dieta es porque tienes mucha hambre, ¿verdad? Con Ultralight eso no te pasa, porque te quita completamente el hambre y la ansiedad, te acelera el metabolismo y te ayuda a quemar grasa localizada. Puedes localizarnos en el 829-638-8811 o nos puedes seguir en Instagram, arroba Ultralight by TM, donde vas a ver miles de personas que han bajado de peso con nuestros productos. Ultralight by Tamara Martínez, de tu mano hasta la mesa. Continuamos con más de Fugarate Radio. Entra en este momento, arroba Fugarate Radio, nuestras redes sociales, que estamos ahí, verán a los muchachos bailando, gozando, disfrutando. Déjame ver eso. Como siempre, todo lo que pasa dentro de Fugarate. Oh my God. Señores, ya estuvieron a Sabrina y a Ana bailando. A ver que le doy los comentarios abajo. Estoy molesta porque se me vio la faja. Ah, se le vio la faja. Mara, esa yo la mía. Ay, Dios del reloj. ¿Por qué tú tienes una faja? Porque, mira qué pasa. No, no es por parto, pero que, ay, mira, yo estoy. Lo que pasa es que las mujeres. Ay, no, pero ustedes son flojas. Las mujeres recién paridas duramos un año entero usando faja. Exacto. Ay, ¿verdad? Claro. Acuérdense que yo lo que tengo son ocho meses. Para que los féferes vuelvan a su lugar. Ay, qué bien. Exacto. Mi amor, pero hay gente que a los dos meses tiene la lipohecha, hija. No, pero ellas son enfermas. Yo la voy a tener a los nueve. Ah. Qué fina. Pero sí, es más que todo por eso. Tú sabes, porque hay ropita que me gusta que como que resalte más con la faja. Ay, qué bonito. ¡Señores! ¡Ay, Dios! ¡Señores! ¡Qué bien! ¡Señores! ¡Me pica la mano! ¡Ay, Dios mío! ¡Pájame, se me manda una bendición! Me pica la boca con esto. ¿De qué hablas? Ay, Dios, del verbo, de la gloria y todo lo que sigue. Mira, agarren este momento y regaló con una bocina a Cristo viene, que estamos al aire. ¿Qué pasó? Miren, vamos a hablar de un tema muy espinoso. Ay, Dios mío. ¿Otro? Peligroso. Ay, Dios. Y sobre todo tiene que involucrar los temas de Juan Esteban. Y no fue yo que lo puse. Ay, Dios mío. Yo quiero, Fernelia, atención. Que me pongas esta confesión de Crazy Design. Señora, taferneri está bebiendo. Todo ya ha sido fuerte. Madre, madre. ¿Cuál será? Señora, taferneri. Bueno, llegó el momento de meterle. Dale. Vamos a seguir. Para eso está Tamara. Está con un pandero. Llegó tu momento, Tamara. Digo, llegó tu momento, Tamara. No, 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 no. Espera, espérate. Voy a hacer un brindicón. El brindicón lo suelta. Ven, sí. Para arriba. Para abajo. Para el centro y para adentro. Ponlo. Crazy. ¿Cuántas veces tú se lo metiste a? A mi amiga y hermana. Caro Brito. Mira, lo de Caro Brito y yo realmente. No me negose relación. No, 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 no. Pero esa no, 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 no. No, 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 porque tuvimos tiempo. ¿Cómo? Claro, yo los seis meses yo duré dejado de Sandra. Yo duré cuatro meses con ella. ¿Dándole? Juntos. O sea, ella tenía a su pareja, obviamente. Yo estaba soltero. Yo pensé que fue un desliz. No, que yo nunca pegué el cuerno, hermanito. Yo nunca pegué el cuerno. Yo estaba soltero y Sandra también. ¿De cada brito? ¿Es estrecho? ¿Qué es lo que ella me dice? Ponme hace cocote. Tú sabes que yo no puedo hablar de las mujeres así, hermanito. Yo no voy a poder hablar de las mujeres, hermanito. Son vainas que pasaron. ¿Qué puentero? Que yo no puedo violar código y vainas. Tú sabes que... ¿Y qué es eso? Crazy del diablo. Maldito azaroso del fudín. Ya, hermano, pero es que no ayuda. Tú no puedes hablar de las mujeres, pero acaba de decir que Caro Brito estaba casada cuando estaba contigo. Y entonces tú no puedes hablar de las mujeres. Rastrero, sinvergüenza, charlatán. No, pero peores son ellas. Peores son ellas porque ¿cómo es que una mujer puede estar con un hombre tan ratrero? Lo tiene chiquito y engoya. Ay, Dios mío. Yo no estoy entendiendo. Es verdad que el altar de él funciona. Yo estoy en creer en brujería porque una mujer es como Caro Brito y Sandra Berrocal. Bueno, que Sandra ya como... Mujerones. No, pero son mujerones. Ven acá. Sí, pero ella a Sandra como que hasta la belleza se le está como yendo. Hasta la belleza casi. No, que hasta la belleza se le está yendo. Mi amor, después que ella se hizo esa cirugía... Ay, no, ella está linda. Y se empezó a decir que ella está en la cara. Ella está bella. Mi amor, compara lo que era Sandra y lo que es ahora. No, es que también la edad. Ella, por su complejo, no es cuestión de edad. Porque hay mujeres que nos ponemos más bellas con los años. Ella está joven. Ella es joven. Yo le llevo como tres años. Jenny, ustedes nos van a decir que sí, pero Sandra se dejó mucho llevar de lo que le estaba diciendo a la gente. Que tú te acordas. Y se hizo procedimientos que no le han favorecido. Vamos a decir la verdad. Porque Sandra estaba perfecta. Sandra un muerón. Hay que esperar que se recupere. Sandra es hermosa. Hay que esperar que se recupera. También, porque cuando la gente se hace esta cirugía, llega un tiempo que se ve muy demacrada y después como que se repone. Exacto. Ella probablemente más adelante. Sandra hermosa. Pero yo se lo dije. Bella. Mi amor. Yo se lo dije. Deja que se disuelva esa vaina que te metiste en la cara. Por favor. Porque con ese rostro tan bello, usted no debe dejar que nadie se le acerque con una aguja. Ay, sí. No, 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 no. Sandra ha sido bella. Ella, no, puede ser, pero que ella sí se... Ella se hizo la armonización facial. Ajá. Entonces se rellenó, se rellenó y se cambió la cara. Cuando tú tienes una cara tan hermosa, loca, es una estupidez, tú dejaste tu que esa cara. Pero tú sabes que todas las tengo. Los procedimientos, los procedimientos que ella se ha hecho no le han favorecido. Señores, no digan que sí. Mira. La pirita mala, dame. Ya la gente está jalta del tema Crazy Sandra y Caro. Porque ya es un tema que se batió tanto que ya la gente lo escucha y lo que dice, coño, mano, lo mismo de nuevo. Ya dan vergüenza con... Oye, la gente ya está en un nivel con Crazy. ¿Qué? Ya Crazy no es altita. Ya Crazy no canta. Crazy es frandulero. ¿Qué? Que haga un panel. Yo creo que él tiene que poner un programa. Vamos a sentarnos aquí y hablar de cuánto se lo metiste. ¿Y cuánto no? Jason, pero no podemos contratar a Crazy aquí. Claro, panelista. A Crazy que venga de compañerito de uno. Yo le voy a decir algo y esto, que me perdonen los hombres, porque no todos son caballeros. Yo siempre aprendí de mi papá que el caballero no tiene memoria. Señores, y yo me crié. Nosotros somos siete varones. Señores, en mi casa, ni siquiera entre nosotros, entre los muchachos allá, que uno se sienta, ah, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto sea, que uno hable entre hermanos. Tenemos ese grado de respeto incluso hacia la mujer. Porque es que realmente, cuando es uno un rango, y si las mujeres hablaran de la vez que el caballo no se fue a pastar. Espérate, mi amor, espérate. Nosotras las mujeres hablamos mucho. Sí, entre ustedes. Entre nosotros. Sí, pero nosotras... Yo creo que las mujeres hablan más que los otros. No, pero si las mujeres... No, 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 no. Mira, mira, mira. No me publica menos. Tú no has atado en una peluquería. No, no, no. El hombre... A esa yo le dije. Muchachos, grita como una chiva y todo. Sí, sí, sí. ¿Así que hablan? Sí, sí, también. ¿Qué? Y en los estudios de grabación. ¿Qué? Sí. Pero no, 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 no. Tú chivas de Guasada, los tígeres. Yo tengo que te desacredirte que él sabe para morir. Ay, hombre. Mujer de Dios. Mujer de Dios. Pero van acá. Pero yo he escuchado a hombres en sitio diciendo, muchachos, no, esa mujer tiene un bajo que se... Yo he escuchado a hombres diciendo eso. Ay, Dios. Yo. Y yo le he dicho, yo, a recortar, me hace una sí a mí, mi amor. Me parece mujercita. Pero yo he escuchado un grupo de una presentadora que tiene la lechañeja. ¿Qué? De muchos tígeres que le han dado. Ay. Perdón. ¿Y qué significa la lechañeja? Diablo, no, no se le puede decir si es querido, mano. 5, 6, 7, 8, coño, Ana. Pido sin mentira para adelante. ¿Y qué es lo que le echañeja? No, que ella es una fábrica de queso. Ajá. Ay, Dios. Ay, asco. Ay, mío, qué problema. Es verdad, muchas tígeres que le han dado. Pero, a sinceridad, a sinceridad, yo creo, de corazón, yo creo como que la mujer debe de observar ese tipo de hombres. Yo conozco aquí urbanos que son bien faldita alegre, pero son unos caballeros. Pero ven acá el mismo J1. A J1 le han querido pegar a la perversa, fulana, pero él no ha salido a decir nada. Pero lo haya hecho, no. Para mi mujercita es el acto que está haciendo Crazy, que siempre lo hace. No, pero espérate. Porque Sandra, lamentablemente, Sandra es una tipa que nunca ha querido como menopreciar esa relación. Y siempre, pase lo que pase, ella alza la voz por su familia, por su esposo. Y eso está muy bien porque ella es madre. Pero siempre la están brillando porque de Sidrique que tuvo con Caro no sé cuánto tiempo. Pero espérate, eso es lo que estoy diciendo. Sandra le queda grande. Sandra, Crazy, le queda grande. Y Crazy no se cansa de decir, siempre vamos a estar juntas. Y entonces, seguido de eso, dice, sí, yo estuve con Caro seis meses mientras ella estaba casada. Me parece una mujercita. De lo mismo que estábamos hablando ahorita. Eso, eso es Crazy. Y tú sabes cuando se conjugan la falta de conocimiento y el hablar mucho, porque tú sabes que... El diablo lo mataste. Sí, porque tú sabes qué pasa. Crazy y Sandra son casados. Y en el momento que ellos tuvieron la separación de seis meses, ellos estaban casados. Seguían casados. Y él está confesando una infidelidad de estando casados. Eso no fue así, eso no fue así. Ellos estaban casados. No, eso no fue así. Pero que ella nunca se ha divorciado de papel. Déjame explicar, porque eso no es así. Cuando Sandra y Crazy se dejaron, fue cuando el tiempo que Crazy tuvo el accidente, en el momento que Sandra volvió con él, que lo estaba ayudando, lo estaba cuidando por el accidente, ahí fue que ella quedó embarazada de su primer niño. Sí. Antes de él tener el accidente, fue que tuvo la relación con Carol. Pero no es que estando casado con Sandra. Discúlpame, ¿qué primer niño? Su primer hijo. Ay, pero por favor. Jacob. Ya entendí. Es que queremos poner todo muy bonito. No, es que las cosas sucedieron así. Yo recuerdo incluso... Jacob. Jacob. Yo recuerdo incluso que en Divertido con Hochi hicieron... En Divertido con Hochi no, en el mismo golpe hicieron un programa. Y ellos dijeron, pero conchelo, ¿pero qué puntería? Porque él tenía el pie malo. Él tenía el pie malo. El pie malo. Y en ese proceso, ella cuida... No me den el cola. Ahí ella quedó embarazada. Y embarazada de su niño, se casaron. Fue así que pasó, pero no fue que él hizo lo que hizo estando casado. No fue así. Yo reitero lo que dijo. Y haciendo el comentario... Y ella tampoco estaba casada cuando hizo lo que hizo. Bueno, no sé. Esos son cosas de ellos. Pero yo puedo decir que eso que Crazy dijo, de que estuvo con Carol Brito, Carol Brito estando casada, la enterró viva y mítico. Enterrada. Y él mismo se enterró también. No, es que las hombres son unos ratreros. Pero, Ana, no. Pero que ven acá. Ana, después de lo que Carol le hizo a él, está bien que se la devolvieron, sí. Porque ella lo expuso. Ella lo expuso como que él la estaba buscando, la estaba enamorando, y ella nunca respondía. Y tú sabes que esos mensajes se editan. Claro, pero ahí la que está quedando mal es Sandra. Sí, exacto. Pero no es verdad que un hombre te va a hablar, te va a hablar, te va a hablar. Tú nunca le vas a responder y no lo vas a bloquear. No. Está raro. Ella le siguió el juego. Exacto. Y ella lo dejó a él muy mal parado con los mensajes. Yo te voy a decir algo, y esto de más profundo a mi corazón. A mí me da mucha pena. Y a mí. De corazón con Sandra. A mí también. A mí también. Yo le tenía cositas a Sandra, y ahora le estoy cogiendo pena. Mira, yo te voy a decir algo. Son demasiadas. También él dijo que como yo lo que tengo como ocho meses, que no le puedo poner a dos, se vuelve a ocho meses. Si te da pena, tú se lo que tienes que hacer. Ay, mi amor, rico. Mamártelo a Sandra. Andale. Tú ves que no, la canelilla no la puedo. Oh, my God. Dios del verbo y de la gloria. Se acabó. Garantín.